Chiquis Marín, la hija mayor de Jenny Rivera, asistió a un evento de la revista Latina, donde fue nombrada como una de las 30 latinas más influyentes. Y allí la cantante y empresaria habló sobre su relación con su tío Lupillo Rivera. Ya ven que se ha hablado mucho. Bueno, confirmó que ya tiene también la custodia legal de sus hermanos. Vamos a escuchar lo que dice. Sí, sí, sí. Ya tengo dos meses cuando ya me dieron el papel oficial. Son mis babies. Tengo, ¿cómo se dice? Custodia, ¿no? Tengo custodia de los niños. Y este, de Johnny Yennica. Y pues estamos muy bien. O sea, la relación con Rosy está también muy bien. Nos respetamos muchísimo. Hoy la vi, hablamos de Jenny Vive en 2014 y todo bien. Vamos bien, mi tío Lupi y yo ahorita no nos hablamos, pero pues estamos bien. Yo le deseo lo mejor. No, yo creo que... No sé, yo creo que lo que pasa es que en vez de basarnos en lo que diga la gente, es mejor hablar y preguntar y siento que yo a lo mejor pude hacer eso, hubiera hablado, le hubiera hablado marcado, mandando un mensaje, un texto. Pero estamos bien, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho. Es mi tío y este, si él algún día me necesita por algo, que lo dudo, pero aquí estoy. Ahí está, la situación sigue y seguirá. La familia Rivera siempre da mucho de qué hablar. Bueno, vamos a cambiar de temas, felicidades a Chiquis y que siga cosechando éxitos. Oiga, este está buenísimo. Bueno, la verdad que ni tan buenísima para Paulina Rubio y la verdad que se me hace como hasta vergonzosa. Además, Paulina Rubio oficialmente, mire, ya es mujer soltera. Ayer un juez de la ciudad de Miami le otorgó a la chica dorada el divorcio de su expareja Nicolás Colate y ahí se dio a conocer que Colate, eso es lo que digo, que está un poco de vergüenza, va a recibir la cantidad de, imagínense, 243 mil dólares dividido en tres años. Oye, Nicolate, ya no te pases. Va a estar recibiendo mensualmente 6 mil 750 dólares. Ándale, a pesar de que Colate había pedido un aumento de pensión y había dicho, había recibido amenazas de muerte, incluso declaró que no viajaba a México porque temía por su vida. Les deseamos lo mejor a los dos, que bueno, que por lo menos eso ya se solucionó de alguna u otra manera. Ahí está el dinero repartido, él estaba pidiendo la pensión y se le concedió. Y ahí está más adelante, por supuesto, tenemos la primera reacción de la madre de Paulina Rubio, la actriz Susana Dos Amantes, que me imagino que puede saber qué dice, porque es así, no tiene pelos en la lengua. Ay, mejor yo no comento. ¡Gracias!